ya magistrado que podemos servirle que podemos servirle y pronto no puede entrar en la finca no no es que tuve dentro de la finca y a la casa de la casa de la niña tampoco no es que esa casa es mía pero no todo puede entrar que esta finca privado de ella tú tienes el carnet de ella oye dale el carnet porque esa carne es de ella privado los canales de adobanano no son de migración porque ella es empleada de aquí ella es empleada de la finca y usted le quita el carnet por qué si, si vamos a ver si le quita el carnet y para la meli, ponio, meli si, si eso sabe oyente canel no mu oye si le encontraba el carnet nosotros bien te llevamos a ti si no aparece nosotros te llevamos a ti es usted es su cédula si, si si aparece el carnet nosotros nos la llevamos de una vez y viene a calle te la puede llevar y dale no importa ustedes son los leones imagínese usted está en una finca privada aquí usted ve es una empresa dale el carnet porque eso tiene privado ese carnet no es de migración ni de el ejército entregale el carnet maestro no tengo carnet de ella no tengo carnet a bien no yo te saco uno mañana tranquilo yo te voy a revisar yo te voy a revisar está bien está bien guarda lo que ya está bien está bien no hay problema tranquila tranquila no hay problema ustedes son todos igualitos son todos igualitos no se tapen no se tapen señores de que los haitianos no están llegando al país miren cuánto pasan por el campo mío esto es en un campo de santiago rodríguez estancia vieja barrigón ayer vendía un grupo como de 48 y vienen más ese es un primer grupo que viene debe venir otro similar atrás porque ellos caminan por grupo y a cierta distancia cada uno de ellos hablar de la crisis de ingobernabilidad por la cual atraviesa haití los efectos que la misma arrastra consigo y como la población más empobrecida entra está en una etapa de desesperación de angustia y que ha buscado la mil y una vía para salir de ese país y hacia dónde lo está haciendo y acabo con un sencillo ejemplo para entender la naturaleza de la gravedad de esto si bien es cierto que marcando distancia acontecimiento pero me voy pues por la importancia de la cifra que voy a citar ya a años, a cinco años de instalada la dictadura de Trujillo estamos hablando para 1935 se le presenta a la población dominicana el resultado de un censo poblacional el resultado poblacional de ese entonces era demográficamente hablando de 1.479.417 habitantes ese fue el resultado del censo de 1935 que llevó a cabo la dictadura de Trujillo ese censo se llevó a cabo precisamente porque Trujillo quería crear una nueva policía que se llamó lo que es la novena etapa de la policía nacional que nace en 1936 y que se toma como base fundamental el censo de 1935 ahora escuchen acá la importancia del siguiente dato ese mismo censo sirvió para Trujillo para la dictadura y grandes intelectuales que acompañaban a la tiranía entre ellos Peña Valle de he hablado bastante acá y Francisco Enrique Escarvajal de igual manera esos dos importantes intelectuales jugaron postura de importancia en la política migratoria y con el tema dominico haitiano ¿cuál era la cantidad poblacional haitiana para ese año del censo de 1935? de 52 mil 632 nacionales haitianos eso fue un dato que salió a relucir en el censo de citado año esto lo digo porque posterior a liquidada la tiranía ningún gobierno ha tomado la iniciativa de saber qué cantidad de indocumentados haitianos o haitianos legales hay en el territorio dominicano lo que sí está claro es que la situación de crisis que tiene Haití una anarquía total una anarquía crónica empuja a cientos de haitianos a cruzar la frontera dominico haitiana es un desastre mayúsculo y ese discurso de las autoridades por ejemplo Díaz Morfa ministro de defensa que constantemente dice la frontera está segura y yo le desmonto con hechos con verdades no con mentiras que la frontera no es verdad que está segura y aquí está la muestra de esto que nos enviaron de la zona de Santiago Rodríguez Carlos Bueno nos envió este video y se lo presento miren eso ustedes son todos igualitos son todos igualitos no se tapen no se tapen señores de que los haitianos no están llegando al país miren cuánto pasan por el campo mío esto es en un campo de Santiago Rodríguez estancia vieja barrigón ayer vendía un grupo como de 48 y vienen más ese es un primer grupo que viene debe venir otro similar atrás porque ellos caminan por grupo y a cierta distancia cada uno de ellos escucharon ustedes se nos establece que desde el punto de vista oficial legal existen cuatro pasos usted tiene Elías Piña ya es como llover sobre mojado como se dice en el campo Elías Piña Pedro Nales Jimani Dajabón sin embargo los no oficiales por ejemplo ese en la zona de Santiago Rodríguez eso es a diario ingresando le voy a tomar la palabra mírenlo ahí a diario es lo que ustedes ven que ocurre en nuestro territorio la cantidad de indocumentados que ingresan al territorio dominicano todo eso empujado por la crisis que Haití tiene de ingobernabilidad el caos el quiebre de la institucionalidad y las consecuencias catastróficas y serias para los pobres haitianos que van a tener que salir de su país porque no tienen como vivir y vienen a territorio dominicano y ven la muestra cuando digo que le tomo la palabra a Francisco Enrique S. Carvajal ministro de Trujillo en Haití eh mire acá un punto de importancia fue lo que Carvajal estableció para esa época hablaba precisamente de la ola invasora específicamente para el año de 1931 que le presenta un informe al tirano por eso cuando dije al inicio que dos importantes intelectuales jugaron papeles de importancia en la tiranía en cuanto a lo que fueron las relaciones dominico-haitiana este otro vehículo objetivo tenía llegar a Santiago full de indocumentados haitianos miren eso uno dos dos tres dos tres de よう un 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 uno dos uno un ¡Hoy! 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 Gracias. Gracias. Eso contradice lo que dice el señor ministro de Defensa, Díaz Morfa. Por eso, más allá que detienen el vehículo, el chofer huyó. Huyó el chofer, cosa que no me sorprende. Rara vez detienen el chofer porque saquen sus conclusiones. El ministro habló. Adelante. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que la frontera dominicana está resguardada, así como la protección del muro. Recuerde que esto es algo que se ha hecho planificado, se ha calculado bien para hacer lo mejor, lo que más le conviene al país. Entonces, cuando la verja usted la hace en el mismo borde, los haitianos se pegan a la verja y se vuelan. Es muy fácil. Entonces, hay que dejar un espacio y por eso tenemos una carretera de ambos lados para poder patrullar del otro lado. Y además, influye mucho las condiciones del terreno. Ya ustedes conocen lo de Laguna Saladillo. Bueno, eso hay que respetarlo. Pero así hay muchas otras situaciones geográficas que hay que tomar en cuenta para hacer la verja. Hay sectores que patrocinan esas protestas y esas discusiones. Del lado haitiano. Del lado dominicano no hay problema. Eso es el problema de ellos. En esa línea, estos vendedores de la zona de Bajabón hablaron. Póngale mucha atención. Adelante. ¿Usted espera que se solucione la situación? Claro, esperamos que se solucione. Porque lo que no quieren son ellos. Vi que el síndico laigó una vaina que no quería, ya no aquí en este mercado, que no quería ya, bueno, pues es una decisión que hay que apoyarlo también. Porque ellos no quieren nada. Nosotros tampoco tenemos también que ponernos fuerte. Y a los negociantes, a los negociantes grandes, que tienen que aguantar, que ellos, nosotros somos chiquitos y aguantamos. Y ellos no quieren aguantarse. Tienen que aguantarse. Tengamos que soportar. Cuando el haitiano ve que están lambiéndole a ellos, se pone grande. Entonces ellos ven que se abofan bien abofados porque el dominicano está lambiéndole. Tengamos que ponernos fuerte y con medio de lo que hay nosotros aquí. La situación está que... Sabemos que la situación no está buena, no nos vale gritar. Los chiquitos, lo estamos pasando. Pero los más grandes están defendiendo bien. Se sabe que aquí los chiquitos no podemos hacer gran cosa. Pero los grandes se defienden. La gente está ahí entre dos, vendiendo al paso. Están entre dos ahí vendiendo. Si es para el vendido, que se solucione ese problema. ¿Tu nombre es uno? Tomás Jiménez de Constanza, vengo yo a vender. Bueno, mío. Nos estamos no se moviendo porque a veces nos dicen que no. Que no hay algo. No hay medio de... Pero usted encuentra que por lo menos hay una salida aquí. Se está vendiendo algo. No, es que está vendiendo, está vendiendo. Hay gente que está detallando bien y a otro no. ¿Usted espera que se solucione todo esto? Esperamos. La esperanza en Dios la tenemos. No, está bien. Yo me vendo siempre algo. ¿Eh? Yo siempre se vendo algo. ¿Está vendiendo? Yo siempre se vendo, se vendía yo siempre. ¿Usted espera que se mantenga esta venta? Vamos a ver. Esperamos. Este es un mercadito que usted sabe que es de los dominicanos. Este es un mercado de la apertura de los dominicanos. Pero ellos venden, ellos venden. La gente viene a acudir y compra. ¿Está picando la comida? Sí, se pica, se pica. ¿En nombre suyo? Chicho. ¿Usted espera que se solucione la problemática de la frontera? Claro que sí. Eso tiene que arreglarse con el perdón de Dios. Ok. Tiene deseo de que sí abra el comercio porque así es la principal fuente de este municipio y de varios. ¿De la provincia y de gran parte del país? Sí, exacto. La parte de Cibajo, los agentes avícolas, los polleros, los talloteros, los zanahorias, todos esos vegetales, todo eso se vende aquí. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo. Y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí. Usted se va a suscribir. Miguel Beato se suscribe. Dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias porque se han suscrito. Y aquellos que no lo han hecho, háganlo. Apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato. Y activar la campanita de notificaciones.